¿Te gusta o quizá te gusta más? Lubich, polubich. Aquí obviamente estamos con aspecto imperfectivo. Entonces, lubich, el verbo que aprendemos al principio. Por ejemplo, hasta en el segundo módulo de Amamos Idiomas ya está. Lubion. Entonces digo, lubion, często, pitch, mate. Często, con frecuencia, ¿no es cierto? Lubion pitch, mate. Pero ahora se empieza la historia con aspecto perfectivo. ¿Cómo pasó que yo empecé a amar? ¿No es cierto? Polubich es en este contexto empezar a que te guste algo. Entonces, polubiłam mate. Polubiłam mate, gdy mieszkałam w Brazilii i Argentinii. Porque, bueno, obviamente en estos países se ve mate, así que... Acha, yo antes no conocía mate. Llegé y me gustó. Y polubiłam. Polubiłam mate. Como ves aquí, obviamente hay prefijo po. En este contexto va a decir empecé a amar. Empezó a gustarme. Entonces, lubich, polubich. Escríbeme un comentario a vos que te gusta. Co lubich? Co polubich? O co polubiłasz? Te escucho. Te leo.